hola hola chicas cómo están todos ustedes buenas noches bienvenidas nuevamente hola bueno pues en esta mesa es donde tenemos más luz así es que vamos a hacer lo primero vamos a esperar que se conecten unas cuantas personitas aquí tengo los ingredientes del pan pero primero vamos a hacer la mermelada pero quiero que se conecten algunas personas para poner a leudar nuestra nuestra levadura con la leche tibia y en lo que leuda vamos a hacer nuestra mermelada fernández saluditos cómo están cómo están chicas pues bienvenidas una vez más no crean que ya se me olvidó la rifa que tenemos claro que no lo que pasa que por alguna razón otra pues no he podido pero todavía la vamos a hacer tengo a las personas anotadas a las personas que se quedaron en la rifa ya deje sus nombres así es que ya saben que esa rifa se va a hacer discúlpenme si no la he hecho la verdad no tengo excusa el mi única excusa excusa es la flojera pero ya les voy a hacer la rifa dejen de compartir rápido para comenzar a hacer este vídeo para no hacerse los tan largos chicas anita saluditos fea cómo estás muchos saludos buenas noches elenita cómo estás voy a compartir de volada y rápido para que otras personas se puedan conectar y ya nos pongamos a hacer esta receta como les platiqué hoy vamos a hacer la masa para nuestras conchas y nuestras empanadas y vamos a hacer el relleno de piña y mañana vamos a armar ok para porque ya sabemos que esta masa no va a leudar ahorita así es que la vamos a armar mañana yo voy a hacer una receta doble chicas para que no se me vayan a confundir sale yo voy a hacer dos recetas pero yo les dejé aquí ingredientes para una sola receta así es que para que no haya confusión vamos a comenzar así soy de lenta para todo chicas para todo ok supuestamente yo ya me vino todas mis cosas para hacer este en vivo pero ya saben ya saben que nunca faltan ok déjenme saludar de volada y rápido pero antes de saludar voy a poner a leudar la levadura para que vaya trabajando si no luego me las tengo aquí mucho tiempo y las aburro chicas recuerden que yo les dejé los ingredientes para una receta de pan aquí yo voy a hacer dos recetas y yo voy a estar usando esta batidora la master pero ustedes pueden usar la kitchen o también lo pueden hacer a mano así es que lo primero que vamos a hacer es poner a leudar dos cucharadas de levadura en polvo yo siempre le pongo dos y un piquito chicas y más ahorita que está haciendo fríecito pero no más de esto porque la verdad no me gusta mucho si sabe a levadura el pan o sea todo tengo pobre y delicada así es que yo le puse 400 mililitros de leche tibia y le puse dos cucharadas copeteadas de levadura pero yo estoy haciendo dos recetas chicas para que no se me confundan porque luego este ya saben que luego van a decir pero dijiste tanto y le pusiste tanto aquí le vamos a agregar azúcar que ustedes ya saben que el azúcar es lo que nos ayuda a que leude nuestra levadura pues es lo que le da la vida así es que vamos a echar un poquito más una o dos cucharadas está bien no pasa nada vamos a usar de lo mismo que tenemos aquí y vamos a revolver muy bien y sólo lo vamos a dejar un momento en lo que empezamos a hacer nuestra mermelada este ya la quería yo leudar antes de hacer el en vivo pero dije no mejor para que vean cómo lo hago para que vean que es muy fácil si ustedes lo hicieran este este pan a mano chicas ustedes tendrían que poner ya saben hacer su levadura poner todos los ingredientes aquí en la mesa al final la levadura y amasar muy bien yo pienso que aproximadamente como una hora quien de ustedes hace pan que amase a mano que sepa más o menos como cuánto se bate el pan a mano bueno pues le voy a poner un plástico y bueno déjenme ver que le pongo que le pongo que le pongo bueno vamos a agarrar plástico pero cierren los ojos chicas por mi estufa no está la limpieza que digamos pero bueno lo que importa es lo que vamos a hacer aquí ok vamos a prender la estufa a que no esté tan caliente chicas porque se nos quema aquí les puse exactamente los ingredientes que vamos a estar usando a mi me gusta usar esta piña para la mermelada la que está casi deshecha y la pongo en una ollita ya saben que también hago la mermelada o relleno con piña natural pero en esta ocasión la vamos a hacer así aquí mismo agregamos la piña también me gusta hacerla de piña solamente que la piña estaba muy verde y dije pues la voy a hacer así que es la manera más fácil de hacerlo y pues también queda rico y rinde si rinde hay que sacarle todo lo más que se pueda chicas gracias por compartir gracias gracias chicas no crean que ya se me olvidó este la rifa que tenemos de las personas que compartieron en el en el video anterior de los pastelitos individuales no sé que es esta cosa pero mejor se la sacamos como una semilla por aquello de las dudas aquí vamos a dejar la mermelada así miren es como la cáscara de la piña yo pienso así como es mermelada de piña esta mermelada sabe muy rica aquí mismo vamos a agregar azúcar si ustedes quieren le ponen canela para que le de otro saborcito pero yo lo voy a hacer así de simple para que no se les complique chicas para que no digan es que no tenía esto no tenía el otro con este vamos a hacer empanadas de pero esta vez vamos a hacer empanadas de masa de pan no como la vez pasada las otras son más fáciles pero estas también son ricas pues lo vamos a dejar aquí le vamos a bajar el volumen y mientras vamos a hacer nuestra masa vieron lo que puse aquí puse la mermelada de fresa puse el azúcar y puse la lata de piña en almíbar la fécula de maíz la vamos a dejar para el final así es que vamos a hacer la masa y esta ya la dejé alumbre bajita y una vez que ya hierva bien bien y se consuma ya le vamos a poner la fécula de maíz si dije bien si dije bien bueno déjame saludarlas pega saluditos elisa como estas muchos saludos lolis papaki buenas noches como estas diamet saluditos daniela como estas liliana buenas noches lolis como estas chicas con este friazo ahí afuera fernández joana se me olvido dejarles aquí la receta de de la costra para las conchas para las personas que van a hacer pues mañana para que la tengan lista yo ahorita se las voy a agregar aquí teres saluditos betty como estas muchos saluditos buenas y frias noches sandrita buenas noches lupita estamos haciendo vamos a hacer hoy la masa una masa para conchas y empanadas de piña y estoy haciendo el relleno de piña para las empanadas hoy vamos a preparar y mañana vamos a armar porque no se puede hacer todo ahorita fernández mas de media hora batiendo a mano wow si es que es un poquito pesado a mano pero yo siento que queda mas bonito el pan pero no se que opinan ustedes lolis debes de tener fuerza porque yo es no se se me hace un poquito pesado ese si es para mujeres mujeres chicas la masada pues vamos a comenzar con nuestra masa recuerden de estar echando ojo a su marmelada y no dejarla muy alta saluditos maria flores como estas si betty las empanadas deberían de ser siempre de piña pero bueno gracias sandrita gracias chicas muchas gracias saluditos hasta coahuila grey saluditos en serio este joani porque no te esponjaron por la levadura o por el clima edick buenas noches yo lo que estoy haciendo ahorita chicas que dejo mi masa adentro de la estufa obviamente apagada y mañana ya esta bien la masa para para armar el pan que es lo que puse en la olla la mermelada de piña la lata de piña y azúcar para hacer el el relleno gracielita aquí esta la receta en en la descripción déjenme les muestro como quedo miren así subí el envivo que estamos ahorita y si ustedes entran a la pagina ahí esta toda la receta de lo que estamos haciendo aquí les puse receta de la mermelada de piña y de la masa para el pan solamente me falto de la costra de las conchas pero se los voy a poner ahí sophie saluditos como estas yo mejor no sali porque hace mucho frio si no lo me duele la rodilla lexi buenas noches saluditos maria muchos saluditos hasta arizona lili muchas gracias muchos saluditos coral buenas noches gracias lore claro que si marica a ver cuando vienes para que hagamos pan me escuchan chicas si no me escuchan me dicen eh porque no no quiero tener este problemas de audio que yo les se hable y hable y no me escuchen oh si fernández la levadura si tiene caducidad y es feo cuando trabajas y no te sube el pan gracias saluditos hasta zamora michoacan como estamos biseldita hasta el salvador saluditos gracias lore y pues vamos a comenzar antes que se nos haga tarde como pueden ver ya esta levadura ya se esta haciendo tipo esponjita pero igual pues no la voy a dejar super esponjada porque no tenemos tiempo ya la vamos a empezar a hacer gracias grace normita saludos tacuernavaca liliana muchas gracias angélica lolis gracias chicas no se porque a veces hay algunas personas que no no se escuchan bueno nada por aquí nada por acá disculpen que traigo este casualón pero pues aquí es donde la voy a hacer para que me quede bonita pues yo al tanteo le echo sal pero ustedes traten de echarle la cuchara más pequeña a una pizca de sal para mi gusto siempre la sal la pongo hasta abajo para que no me arruine la levadura ok así es que es como ustedes se acomoden encima ya pongo todos los demás ingredientes ya puse aquí la harina también aquí pongo azúcar mantequilla como pueden ver la mantequilla está ya a temperatura ambiente gracias chicas por compartir muchas gracias no hay de queso nomás de papa y hasta los voy a llevar a mi cuarto de trabajo en donde yo bato esta mezcla como pueden ver la mantequilla está a temperatura porque pues si no ponemos los huevos acuérdense que son dos recetas pero yo solamente les dejé una receta así es que por eso ustedes verán que estoy echando mucho porque luego ya saben no falta que ando regalando el pan y pues para que alcance hoy le voy a poner un poquito de vainilla chicas pero eso es opcional y ya le voy a agregar un poquito de Y después de la vainilla ya le voy a poner la levadura de una vez. De una buena vez le vamos a poner la levadura. No pasa nada, como les digo normalmente yo la dejo unos 10 minutos, pero como ahorita pues es un en vivo, pues ya lo vamos a poner para que ya no las tenga aquí entretenidas chicas. Almita aquí va a quedar el video de todos modos, ya saben que aquí se los dejo y este va a ser rápido. Ponemos la levadura aquí encima y vamos a llevar a la batidora. ¡Hani! Ustedes saluditos, muchos saludos chicas, buenas noches. Vámonos con la cazuela. Vamos a ir al cuarto de la batidora porque obviamente esa batidora no la tengo aquí. La tengo en el cuarto de trabajo, así es que... Chicas, para las personas que me siguen preguntando de la impresora comestible es esta. Esta es la impresora de tinta comestible. Y tengo una igual que es la regular. Ahorita mire que bajó de precio, yo la compré en 100 dólares y está en menos de 80 dólares. Así es que la que quiera el link, pues dígame y yo se lo mando. Déjenme darle aquí una ayudada. Cierren los ojos porque quieren... ¿No pasa? A ver, dame mi chance. Es que el primero se mete... Con el gancho no, con el otro al... Falta uno. Ya quedó listo, chicas. Es que estas batidoras, este... No le sabe su maña todavía. Almita, buenas noches. ¿Cómo estás? Te les saluditos. Aquí les voy a dejar el video, ¿no? ¿No puedes saber? A ver. Es que mira, tienes que buscar a este lado, ¿sí? Perdón, chicas. Es que... Ok. Aquí está y se va a batir por... Se me va a la internet, chicas. Y luego le voy a poner velocidad 2. Eva, de esta masa puede sacar mucho tipo de pan. Como los pelones, las conchas, los roles. Mucho, mucho tipo de pan. Venga, qué bueno que compraste tu impresora. La verdad me han salido muy buenas estas impresoras. Vamos a darle más recién. Es que esta batidora es de trabajo rudo. Ahorita he de sentir que tiene muy poquita mezcla. Leili, buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos. Hasta el perro está asustado con este ruido. Tenemos que esperar un poquito. Mientras se amasa, chicas, vamos a ver la mermelada. Ahí va. Ahí la lleva. Ya tiene uno como el... El punto en la mano. Es esta, este... Fernández, Joan y esta la compré en Costco. La verdad no está cara y no sirve para muchas cosas. Por ejemplo, ahí, pues, si vendes tamales, es de mucha ayuda a esa batidora o para el pan también. Vamos a ver la mermelada, chicas. Concentrado de nuez. En Amazon lo gasto a me acaló, eh, chicas. Todavía le falta porque lo tengo en lumbre bajito. Fíjate, muestro el concentrado. Voy, voy. ¡Gracias! ¡Gracias! Es diferente, el concentrado tiene color y sabor Y el que es puro saborizante pues no dice aquí concentrado Pero si dice concentrado va a tener color y sabor Pero eso aquí dice sabor, color y aroma Pero esta misma marca maneja el que no tiene color ni sabor Pero no tiene que decir concentrado Pero esta marca Dayman la verdad me gusta mucho Déjenme ver la masa Esto tiene que hervir chicas para poderles poner la maicena Déjenme la leo aquí La masa ya va a salir Es que la verdad no es como en la batidora Yo sé que pues hay personas que no tienen batidora Pero pues en la batidora siempre es más fácil hacer el pan Y estas estufas como todavía no las domino muy bien Pues le tengo que dejar bajito porque si no se me quema Fátima ¿Cómo estás? Buenas noches, Adelita, saludos, gracias por estar aquí Y pues esta mermelada la verdad sale muy rica Una vez que hierve ya solamente le voy a poner media taza de fécula de maíz O no sé como la conocen ustedes como maicena Y le voy a poner media taza de agua Es todo Si quieren ponerle un poquito de color amarillo Pero a mi no me gusta mucho Pero ya es opcional Martita, vamos a hacer la masa para pan Esta masa, grábensela muy bien chicas Porque esa nos puede servir para mucho tipo de pan Podemos hacer de ahí conchas, roles, pelones Amor ve a chequearla Ve a chequearla Con esa masa podemos hacer mucha variedad de pan chicos Así es que pónganse trucha Con esa masa vamos a hacer unas empanaditas de piña como esta Van a quedar bien ricas Prepárense su piña chicas Ahí les dejé la receta exactamente Dejen mirar a la masa una pregunta Por cuando ¿Por qué será Yasmin? ¿No será por la Porque le falta batir? ¿Pero a la costra o a la masa? Porque aquí si tengo una duda ¿A la costra o a la masa? Porque si es a la masa Pues ha de ser porque No está bien batida la masa la verdad Ahorita les quiero enseñar Como debe de quedar la masa Cookies saluditos Estamos preparando un relleno de piña Este relleno nos sirve para empanadas chicas Nos sirve para pasteles Y estamos preparando la masa para pan Y la masa Ya les dije que les va a servir para mucho tipo de panes Pero por el momento La vamos a usar para Empanadas y para conchas Hoy vamos a hacer la mermelada y la masa Y mañana vamos a armar Déjenme ir a ver la masa Ya está la masa chicas No sé cuánto nos tardamos Miren como me pongo chapeteada con el calor Como cuánto lo dejamos Aquí está la masa ya lista Miren déjenme prenderle la luz No, no tiene luz Bueno ahorita se las enseño ahí en la mesa Miren Así es como debe de quedar la masa Pero se las voy a llevar a la mesa Para que la vean bien Gracias Saluditas hasta Atlanta ¿Cómo estás? Si en la masa quedan grietas chicas Es porque la verdad no la están amasando bien Ya saben que en una batidora Como estas Son unos 12 minutos Y a mano si es como una hora Si ustedes quieren que les quede bien bonita su masa Adelina saluditas hasta California Chicas hoy estaba bien al lado aquí Todo frío Sentía que el mundo se acababa Los árboles estaban llenos de hielo Es mi primera experiencia Pero sobrevivimos Por esta vez Huele riquísimo chicas Gracias Gracias amor Ay no más Vamos a ver la masa Para que vean como me quedo Si chula La verdad A mano se tarda muchísimo la masa Y es desesperante Si he tratado Pero No tengo fuerzas Pero miren Ahorita Déjenme la saco de aquí La vamos a poner aquí En la mesa Ya saben Vamos a ponerle Un poquito de aceite A la masa Y al bol Aquí lo vamos a dejar Y mañana van a ver Cómo va a esponjar Aquí hice Un prácticamente Un kilo De De masa O de harina Perdón Está un poquito pegada Pero ya está No hombre chicas Es que esta batidora Pues wow Hace milagros Esto que ven aquí Miren como puntitos Negros Es porque esta vainilla Así deja Las personas que usan Esta vainilla Pues ya le saben Así deja Esta vainilla Pero es que sabe Más rica Ya solamente Le damos una Vueltecita Pero miren Que bonita la masa Miren Miren que bonita La masa Así es como Nos debe de quedar Una masa Si queremos Que el pan Pues nos quede bonito No Se los digo Por mi poca Experiencia Porque para experiencia Los panaderos Chicos Aquí solo Solo somos Reposteras De casa Pero según Mi poca experiencia En el amasado Está el resultado Del pan Así es que Ya no le vamos A dar tanto amor A esta masa Y la vamos Y la vamos a poner En el bol Claudita Es como De 20 O 24 Cuartos Creo Esa batidora Gracias Gracias carito Muchas gracias Karen Aquí se va a quedar El en vivo De todos modos Aquí se los quiero Dejar Para que Las personas Que quieran Hacer su pan Hagan su masa Hoy Y mañana Pues Ya solamente Armamos Ya les dije Que para Para las que amasan A mano Pues si se van a llevar Más tiempo Chicas Ya sabemos Pero si se puede Si se puede Como que no Si no ponemos Suficiente aceite Lo que pasa Es que Se nos reseca Muy feo La masa Déjenme limpiar Aquí el cochinero Y déjenme Lavo las manos Porque me quedó Todo el aceite Chicas Gracias Gracias Por compartir Gracias A todos Ustedes La verdad Yo no voy a estar Echando más de hora Subiendo descontenido Porque pues Ustedes me han apoyado De esa manera Lo que yo hago Con mi masa Chicas Es que le pongo Un trapo Y como ahorita Está haciendo Tiempo de frío Lo voy a meter A la estufa Y ahí lo voy a dejar Hasta mañana Miren Ahí dejo Mi masa Les cierro Y mañana Les quiero mostrar ¿Cómo va a amanecer Es esta? Y aquí estoy haciendo El en vivo Y en el en vivo Están todos Los ingredientes Chicas Miren Entonces Les quiero decir Si están los ingredientes Se los puse En la descripción Pero Tienen que Hacerle click A la bolita Y ahí luego Luego hasta arriba Aquí está Miren Ahí está En la descripción Exactamente Exactamente Claudita Todo Tiene que ver Con la Con el amasado Todo Ahorita la masa Ya está ahí Reposando Bien a gusto Déjenme Aprender este Porque ya se me Calentó Aquí El asunto Claro que Si rico Ahí les dejé Las cantidades Exactas Y ahorita Les voy a estar Poniendo También Las cantidades De la costra De las conchas Porque Mañana Les voy a hacer De chocolate Así es que Ahí les voy a dejar La receta Ya está lista Esta mermelada Para agregarle A la fécula De maíz Chicas Así es que Aquí tenemos Media taza De agua Miren Y media taza De fécula De maíz Sin chorrear Todo Como yo La van a deshacer Muy bien Les digo Que si le pusieran Aquí canela También sabría Nico Pero no le puse Solamente le puse El bote De Piña El bote De mermelada De piña Y la fécula De maíz Pero ya Ustedes le agregan Su toque Ahí Van a ver Que les va a encantar Esta mermelada Para sus empanadas De esta masa Vamos a sacar Empanadas Y conchas Mañana Buenas noches Betty Que tengas bonito Día Mañana Ya sé Que tienes Que trabajar Muy temprano Así es que Que descanses Ya sabes Cuando te vea Pues te voy a hacer Panecito O pastel Esto está listo Así es que Agregamos La fécula De maíz Y la vamos A mover Como por Un minuto Más tardar Esto se va a empezar A hacer Como atolito Pero más grueso Porque pues Lleva media taza De fécula De maíz Se va a refrigerar Y para mañana Ya va a estar De lujo Como les digo Si ustedes Le quieren Le pueden agregar Colorante amarillo A mi no me gusta Pero ya es De cada quien Si les gusta Gracias España María Si ahí se los puse En la descripción Ahora si dije Les voy a poner Los ingredientes Pero igual me faltó La costa Ahoritita Se los voy a poner Miren como está Quedando de chulada Esta mermelada Con cuidadito Porque si brinca Así va a ser La quemada También Chicas No olviden Que tenemos La La rifa Mañana Yo tengo Una rifa Pendiente Con ustedes Porque recuerden Que cuando llegamos A los 10 mil Y las personas Que estuvieron En el en vivo De los pastelitos De individuales De 14 de febrero Las personas Que en ese momento Compartieron Pues participaron En una rifa Así es que ya las tengo Anotadas Ya las subí En un post Y mañana Si Dios quiere Ya Huevonadas Sal de este cuerpo Ya ponte a trabajar Ya mañana Les voy a hacer Su en vivo Para Pues es que Los días Se prestaban Para estar Huevoneando Chicas Hace mucho frío Nos salimos Puro comer Y dormir Y pues ya Pero mañana Si Dios quiere Y lo permite Se los voy a hacer Le des malete Y saluditos Yasmín Que tipo de levadura Usaste Yo chicas Ustedes saben Que yo todo el tiempo Compro en la Costco Y en la Sam's Cualquiera de esas dos tiendas Yo uso En la Costco Hay una que es roja Y una que es azul Y sinceramente Yo compro De la que sea Todo tiene que ver En que su levadura Este viva Porque si ya la tienen Muy vieja Ya no sirve Y también Todo tiene que ver En el amasado Si ustedes no le dan El amasado Correcto El tiempo Que debe de ser La masa Como debe de quedar Su consistencia Ya les enseñe Como debe de quedar La masa Que se puede estirar Y no se rompa Para que no les queden Grietas Y esas cosas Así es que Preparan su masa A ver Saludito Hasta Tamaulipas Ya me dio la gripa Como siempre De los nervios Ya queda lista La marmelada Chicas La voy a apagar Y la voy a dejar Enfríar Para meterla Al refrigerador Déjenme Las acerco Miren que bonita Miren que bonita La vamos a quitar Porque estas estufas Son Bien traicioneras Este relleno Nos sirve Para pastel Chicas Nos sirve Para las empanadas Miren nomas Que chulada Y ahorita Ven esta consistencia Pero mañana Van a mirar Que Ya tiene la consistencia Para rellenar Miren La verdad Uno puede comprar Los rellenos Pero no hay como Hacerlos en la casa La mera verdad Chicas Andale Yoami Si uno le agrega Fécula Para que no se nos Este saliendo Juana Esta mermelada Tengo otra receta Aquí mismo En esta página Donde uso piña Solamente que la piña Que compramos Estaba muy verde Así es que Esta la hice Con una lata De mermelada De piña Una lata De piña En almíbar Azúcar Y fécula De maíz Eso es todo Fernanda Y Yoami Mañana Haste unas empanaditas De mermelada De fresa Lucy va a quedar Bien rico Ese Esta mermelada Hasta se me antojo Ahorita para un pan Pues chicas Ya les voy a dejar Sinceramente En este día Les quería mostrar Como hace yo La mermelada O el relleno Ya esta listo Ya hice mi masa Ya hice mi masa Para mis empanadas Y mis conchas Ahí va a dormir Esta noche Miren Y mañana Vamos a armar Pati Saluditas Como estas Ya sabes Que aquí va a quedar El video Chicas Gracias por estar aquí Gracias por compartir Y pues mañana De relleno Y pues mañana Nos vemos En otro video Chicas Saluditos Gracias a todos Por compartir Y mañana Sin excusa Ni pretexto Nos vemos En otro video Bye bye Pónganse truchas Y pónganse a hacer Su masita Saluditos 8.30 La Liz 8.30 Horario De Texas Gracias Juanita Saluditos Te mando un abrazo